¡Aleluya! ¡Cantá al Señor! ¡Aleluya! ¡Cantá al Señor! ¡Aleluya! ¡Cantá al Señor! ¡Aleluya! ¡Cantá al Señor! ¡Cantico nuevo! ¡Cantá al Señor! ¡Cantá al Señor! ¡Cantá al Señor! ¡Aleluya! ¡Cantá al Señor! ¡Aleluya! Cantaba el Señor, bendecir su nombre, proclamaba día tras día su victoria. Cantaba el Señor, aleluya, cantaba el Señor, aleluya. Cantaba a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cantaba el Señor, aleluya, cantaba el Señor, aleluya. Cantaba el Señor, muy digno de alabanza, más tenible que todos los dioses. Cantaba el Señor, aleluya, cantaba el Señor, aleluya. Cantaba el Señor, aleluya, cantaba el Señor. Cantaba el Señor, aleluya. Cantaba el Señor, cantaba el Señor, aleluya. Canta al Señor un cantito nuevo Canta al Señor toda la tierra Canta al Señor, aleluya Canta al Señor, aleluya En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz esté con ustedes Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos A la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe Aquí en el Tepeyac Recibimos de un modo especial al Eminentísimo Señor Cardenal Don Carlos Aguiarretes, Arzobispo Primado de México Que preside esta celebración Recibimos en esta Santa Misa A los peregrinos de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana En el Día Mundial del Turismo Nos unimos a su plegaria, a su actividad, a su acción de gracias Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe Les conceda cuanto con fe le pide Concelebra con nosotros Monseñor Carlos Garfias Que es el Arzobispo de Morelia Y que es el Presidente de esta Comisión Episcopal de Turismo De Turismo y de Pastoral de la Movilidad Humana Hoy también tenemos la investidura de canónigo Del nuevo Rector Electo Monseñor Salvador Martínez Ávila Que hoy va a ser nombrado canónico También tenemos la despedida De las reliquias de Santa María Margarita María de Alacoque Cuyas reliquias están ahí cerca de la imagen de Cristo A todo esto nos unimos este día con alegría Y le pedimos al Señor que nos llene de su gracia y de su amor Abramos nuestro corazón a la gracia de Dios A su misericordia para que nuestra fragilidad y limitación humana Que a veces es también pecado Se reciba el perdón del Señor Y recibamos así su misericordia diciendo Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia El Señor que es todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna ¡Amén! 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 Señor de piedad, de nosotros, de nosotros, Señor de piedad, de nosotros, Señor de piedad. Cristo, de piedad, de nosotros, Cristo, de piedad, de nosotros, Señor de piedad. Señor de piedad, de nosotros, Señor de piedad, de nosotros, Señor de piedad, de nosotros, de nosotros, Señor de piedad, de nosotros, Señor de piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te lo limitamos. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria, te damos gracias. Señor, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados del Señor Señor, Hijo único, Jesucristo Señor, Dios cordero, Dios hijo del Padre Tu querida es el pecado del mundo de piedad, de piedad de nosotros Tu querida es el pecado del mundo Adiente a nuestras súplicas Adiente a nuestras súplicas Tú que estás en la derecha del Padre De piedad, de piedad de nosotros Porque sólo tú eres Santo, sólo tu Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Amén Oremos Señor Dios y Padre nuestro Que manifiestas tu poder de una manera admirable Sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia Multiplica tu gracia sobre nosotros Para que apresurándonos hacia lo que nos prometes Nos hagas partícipes de los bienes celestiales Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de los libros de los números En aquellos días El Señor descendió de la nube Y habló con Moisés Tomó del Espíritu que reposaba sobre Moisés Y se lo dio a los setenta ancianos Cuando el Espíritu se posó sobre ellos Se pusieron a profetizar Se habían quedado en el campamento dos hombres Uno llamado Eldad Y otro Medad También sobre ellos se posó el Espíritu Pues aunque no habían ido a la reunión Eran de los elegidos Y ambos comenzaron a profetizar en el campamento Un muchacho corrió a contarles a Moisés Que Eldad y Medad Estaban profetizando en el campamento Entonces Josué, hijo de Nun Que desde muy joven era ayudante de Moisés Le dijo Señor mío, prohíbeselo Pero Moisés le respondió ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios Fuera profeta Y descendiera sobre todos ellos El Espíritu del Señor Palabra de Dios Los mandamientos del Señor Alegran el corazón Los mandamientos del Señor Alegran el corazón La ley del Señor es perfecta Del todo Y reconforta El alma Inmutables son las palabras del Señor Y hacen sabio al sencillo Los mandamientos del Señor Los mandamientos del Señor Alegran el corazón La voluntad de Dios es santa Y para siempre estable Los mandamientos del Señor Los mandamientos del Señor Alegran el corazón Alegran el corazón Aunque tu servidor se esmera En cumplir tus preceptos Con cuidado Quien no falta Quien no falta Señor Sin advertirlo Perdona Mis errores Ignorados Los mandamientos del Señor Alegran el corazón Alegran el corazón Presérvame Señor De la soberbia No dejes que el orgullo Me domine Así del gran pecado Tu servidor Podrá Encontrarse Libre Los mandamientos del Señor Los mandamientos del Señor Alegran el corazón Lectura de la carta del apóstol Santiago Llen y lamentense ustedes los ricos Por las desgracias que les esperan Sus riquezas se han corrompido La polilla se ha comido sus vestidos Enmohecidos están su oro y su plata Y ese moho será una prueba contra ustedes Y consumirá sus carnes como el fuego Con esto ustedes han atesorado un castigo Para los últimos días El salario que ustedes han defraudado A los trabajadores que cegaron sus campos Está clamando contra ustedes Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor De los ejércitos Han vivido ustedes en este mundo Entregados al lujo y al placer Engordando como reces para el día de la matanza Han condenado a los inocentes Y los han matado Porque no podían defenderse Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. ¡Aleluya! 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 Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Así afirma Moisés ante la noticia, la información que le hace llegar su secretario, Josué, de que además de los que estaban presentes cuando Moisés le pidió a Dios que derramara su Espíritu, no sólo sobre él, sino también estos 70 ancianos para que le ayudaran a conducir el pueblo de Dios, recibe esta información de que otros dos más que no estaban presentes habían también comenzado a profetizar. Este deseo es importante recordar que está cumplido en Jesucristo y que lo hemos recibido todos el día que fuimos bautizados. En el bautismo se nos ha conferido, por gracia de Dios, la asistencia del Espíritu Santo. Por eso es que desde el bautismo participamos del ser profetas, sacerdotes y reyes, que lo podemos traducir para nuestros contextos actuales, pastores, conductores de los demás, ayudantes en el camino. Bueno, todos somos profetas, pero también es bueno recordar qué significa ser profeta. La mayor parte de nuestra gente piensa que es adivinar el futuro y esa no es más que en una dimensión la menos frecuente del profetismo. El profetismo es hacer presente a Dios a través de nuestra persona, de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestro pueblo. El profeta es aquel que proclama que Dios está en medio de nosotros. Por eso va innata, con natural, a nuestros ser discípulos de Cristo. Y eso es lo que debemos realizar nosotros. Pero, como lo vemos aquí en la primera lectura y en la del Evangelio, nos daña mucho el creer que somos unos cuantos los que tenemos esta misión de ser profeta. Como lo vemos en el Evangelio, que así como a Moisés en su tiempo, sus discípulos le dicen que hay otros que andan por allí profetizando. Entonces, Jesús les explica claramente que si no hablan en contra suya, es decir, de presentar como Él lo hace, a Dios misericordioso en medio del pueblo, es que están con nosotros. Con estas dos lecturas podemos sacar en claro que la envidia y el exceso de celo por mirar que otros también puedan hacer lo que todos debemos hacer y que pensemos que sólo nosotros lo podemos hacer, impide que el Espíritu del Señor se haga presente. Origina la división, la competencia, la rivalidad. Y por tanto, en lugar de cumplirse la misión de hacer presente a Dios en la vida de hoy, la ausentamos, la provocamos a que no sea así. Porque si algo expresa que Dios está presente, es la comunión. Es ese sentir común, ese anhelo común. Y esa flexibilidad y aceptación de que en el prójimo también actúa la gracia y la acción del Espíritu Santo. Ante esta enseñanza, es bueno recordar dos dimensiones que sí son muy importantes del profeta. La injusticia, la vemos en la segunda lectura del apóstol Santiago. Hay que indicar, señalar y aún en algunos casos denunciar la injusticia. La injusticia que provoca desigualdad. La injusticia que probablemente el otro, engolosado, soberbio, no descubre que está dañando a su prójimo con lo que hace. Debemos de ser proclamadores de la justicia. Debemos de señalar caminos de cómo ejercitarla entre nosotros. Y esta es la segunda dimensión del profeta. No basta indicar que aquello no está bien. Se necesita señalar también el camino. Decir entonces por dónde. Y eso es lo que hace Jesús en el Evangelio. Nos muestra hoy en esta página, primero, que todo aquel que dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, es aseguro que no se quedará sin recompensa. La generosidad y la caridad. La comprensión de las necesidades del otro, así sea, por un poco de sed. Este es el primer elemento que nos da hoy Jesús. Luego, nos dice evitar la ocasión de pecado. No ser causantes de escándalo para los pequeños y para el prójimo en general. No debemos de inducir al mal a nadie. Tenemos que ver bien nuestra conducta que se adecúe a los mandamientos de la ley de Dios y a las enseñanzas de Cristo prolongadas en la Iglesia. Para mostrar así el fruto del profetismo, que es el testimonio de vida, de que somos hijos de Dios, miembros de una familia, fraternos, solidarios, y que amamos la paz. Pidámosle al Señor, porque nuestros tiempos, aunque haya una todavía mayoría, por ejemplo, en nuestra patria, de católicos que se identifican como discípulos de Jesús, como los que estamos aquí presentes, no mucho lo ejercemos nuestro profetismo al ver la evidencia de tanta agresión, violencia, de tanta falta de respeto a la dignidad humana. Pidámosle a María de Guadalupe, para eso vino aquí, para ser nuestra madre y como toda madre, para enseñar a sus hijos lo básico, lo más importante de la vida, el amor. Que el Señor nos conceda ser profetas a todos los católicos y especialmente a los de nuestra patria. Que así sea. En este día, a los 268 años de la fundación del Venerable Cabildo de Guadalupe, el Señor Cardenal, Carlos Aguiarretes, arzobispo primado de México, va a investir a un nuevo sacerdote de esta arquidiócesis primada de México, que desde hoy será canónico de esta insignia nacional, Basílica de Guadalupe. Arquidiócesis primada de México, Carlos Cardenal Aguiarretes, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo primado de México. Al muy ilustre Señor, prelado de honor, Monseñor Salvador Martínez Ávila, domiciliario de México, presente. Salud y bendición en el Señor. Corresponde al Obispo Diosesano conferir la canonjía a quienes sobresalgan en el presbiterio por su ciencia y virtudes. Al mismo tiempo, como responsable del culto en la Basílica de Santa María de Guadalupe, en beneficio del pueblo de Dios y para que siempre y en todo momento se cumplan los requerimientos pastorales en dicha Basílica. Oído el Venerable Cabildo de Guadalupe, por las presentes letras, te nombro a ti, Monseñor Salvador Martínez Ávila, como canónigo efectivo del Cabildo de Santa María de Guadalupe, con todos los derechos, honores, privilegios y obligaciones anexas. Asimismo, te confiero y asigno la real posesión de este oficio, el cual sé que cumplirás con la fidelidad que te caracteriza. Para que puedas desempeñar eficazmente tu ministerio, te concedo las facultades ordinarias y las facultades especiales para absolver de los pecados reservados en el Sacramento de la Reconciliación. En fe de lo cual, mando a hacer y expedir estas letras firmadas por mí y por el Canciller de la Curia, selladas con mi sello arzobispal y protocolizadas según estilo. Desea conocer tu nombramiento. Dado en la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe, a los 30 días del mes de septiembre, festividad de San Jerónimo, Doctor de la Iglesia, año del Señor, 2018. Firma Carlos Cardenal Aguiarretes, arzobispo primado de México. Por mandato de su eminencia, doy fe presbítero Juan Dominguez Yáñez, Canciller. Ahora, el nuevo canónigo se acercará hasta donde está el eminentísimo señor Cardenal para recibir de sus manos la museta, la medalla con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la liturgia de las horas y el saludo de la paz. Salvador, por mi autoridad ordinaria te confiero el canonicato vacante en esta insignia y nacional basílica de Guadalupe. Que el Señor te conceda cumplir con este oficio y consigas así los dones eternos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe esta museta símbolo de la dignidad de los canónigos que significa la prontitud en el cumplimiento en el servicio ministerial que realizarás en esta basílica de Santa María de Guadalupe. Recibe esta medalla con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Consérvala y llévala siempre con dignidad. Recibe también el libro de la liturgia de las horas que junto con la celebración de la misa coral son la razón de ser del cabildo colegial y principal deber de cada uno de los capitulares. La paz del Señor. para este cabildo. Muchas gracias. Ahora, el Eminentísimo Señor Cardenal asignará al Nuevo Canónico su sitio al correspondiente, desde el cual participará en el coro y en la celebración eucarística. Así pues, te doy posesión canónica del antedicho canonicato con todos los derechos, privilegios, facultades y emolumentos anejos a este oficio. Te encarezco que cumplas con las obligaciones y deberes y de esta manera consigas la vida eterna. profecemos nuestra fe y junto con toda la iglesia digamos creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén sentado Padre Padre que agradecemos por la voz que haremos nuestra vida y el Hijo nuestro amor Padre que agradecemos por la voz que haremos nuestra vida y el Hijo nuestro amor Señor acercado esto es que llevamos a tu hogar son tuyos Señor Padre que agradecemos ¡Gracias por ver el video! 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 Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos defuntos, y a cuantos morieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor nuestro, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. Orgénero de Dios, que vivas, el pecado del mundo, Ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros. Por reo de Dios que pidas el pecado del mundo. Ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros. Por reo de Dios que pidas el pecado del mundo. Ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros. Ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros. Ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, mi iglesia es mi casa, pero una palabra tuya bastará para su amor. Gracias. 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 Padre, que este misterio celestial renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios nos queda en ello, que incluyemos en la gloria de la gloria de la gloria, señores de nuestra historia, de nuestra vida, con el сталаreciendo, que llena con el lado de nosotros. El Señor la puedo comprobar nuestra vida en la gloria de la gloria de la gloria... ...y estará por las leyes. Y estamos alegres y también porque nos tocó ver cómo eligieron y nombraron al nuevo rector de la Basílica. Vamos a darle un aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Todos los que estamos aquí, turistas, peregrinos, anfitriones como todos los de esta Basílica, servidores del turismo. Estamos por una razón. Y es porque queremos contribuir a concientizarnos en que hay que glorificar a Dios, hay que valorar cada vez más la dignidad humana, el conocimiento mutuo y la fraternidad espiritual y también, ¿por qué no?, el refrigerio del cuerpo y del alma. Gracias a Dios porque nos permitió celebrar esta Eucaristía. Gracias a su eminencia, Carlos Aguiarretes. Gracias a su excelencia, el arzobispo Carlos García Merlos. Gracias al venerable Cabildo. Gracias también al señor Francisco de la Vega, que viene en representación de Enrique de la Madrid, con un buen grupo de Sectur y del Consejo de Promoción Turística con sus propias familias. Les damos un aplauso. Gracias a los embajadores y a varios representantes de los países de Panamá, Ecuador, Honduras, Filipinas, Guatemala, El Salvador, República Checa, Costa Rica, Cuba, Colombia, Perú, Bolivia, Egipto, India, Turquía, Serbia, Nepal, Siria, Marruecos, Argelia, Palestina, Ghana, España, Paraguay, India, Brasil, Argentina, Venezuela, Chile y de una manera especial también de Indonesia, con los que nos unimos por el sismo y el tsunami que acaban de pasar y nos unimos también con sus víctimas. Agradecemos a todos los que colaboraron para que hiciera posible esta Eucaristía. Sobre todo, gracias a la Morenita, nuestra Madre Santísima, Virgen de Guadalupe. Gracias, gracias, muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Monseñor Carlos y un servidor les daremos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. La alegría del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo.